es que resulta ser que hay una forera es que no se si le de este mensaje porque os voy a hacer spoiler a los miembros no porque ya han visto el video pero a los que no sois miembro os voy a hacer spoiler mira, hay una forera que ha puesto un comentario larguisimo desmontando mi video de mañana que para cuando suba este extracto ya estará publico el video o sea, esta chica es miembro de pago porque si ha visto el video antes que ustedes es que es miembro de pago entonces, ¿queréis que lea el comentario y os spoile? o ya lo comentamos mañana lo comentamos mañana, ¿no? mejor, ¿no? o lo comento ahora y el que no quiera spoiler que se pire el que no quiera spoiler, que se pire, ya he avisado el que no haya visto mi video del canal principal desmontando la silla de la review que se vaya porque ya voy a hacer esto y ya me voy, ¿vale? entonces, los que no queréis spoiler nos vemos, ¿vale? no puedo pelar la gamba, dice anómalo menudo boca chancla estás hecho o sea, que tienes que explicar que lo de dar en la boca es metafóricamente hablando porque luego, si no, esa gente se agarra un clavo ardiendo para denunciar pero en tus directos lees que decimos chicas que podrían ser tu hija o entre él y sin carismán se han repartido a la familia de Dallas y lo que dices es que decimos que te gustan las niñas de nueve o que la ensaladilla y tú o repartir a su hermana en serio ¿te han mirado ya lo de tener unos huevos tan descomunales? no puedes ser sano pues tengo unos huevos enormes no puedo pelar la gamba ¿vale? de todas maneras que no veo que tiene que ver una cosa con la otra o sea, que comparación o sea, que tiene que ver que yo en el vídeo diga eh que lo de darle en la boca a Wismichu es metafóricamente porque le doy un sasca y es darle en la boca ya sabéis que se dice sasca darle en la boca te han dado la boquita ¿no? y digo a gente de broma en el vídeo eh que esto es metafóricamente no te lo tomes a pecho pero ustedes difamáis literalmente no puedo pelar la gamba tú me has dicho a mí que a mí me gusta la... bueno, no sé si fuiste tú o la otra pero a mí me habéis dicho ustedes que a mí me gustan menores de 20 años eso es mentira a mí me gustan mayores que yo de hecho me gustan bastante mayores que yo Wismichu me parece un gilipollas pero ¿estás en posición de criticarle por lucrarse de otros? no, 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 no esto esto es que es terribles esto esto es de ser subnormal yo nunca critico a nadie por lucrarse de otros lo que critico de Wismichu es que él dice que no se lucra de otros y sí que se lucra porque no es solo que lo hagas es que encima te jastas de ello ¿esta tía es tonta? ¿esta tía es mongola? sin ir más lejos cuando dices en tus directos leyendo el foro lo que te has sacado con esos vídeos esta tía es tonta, ¿eh? esta tía es tonta ¿pero cómo voy a criticar yo a Wismichu por lucrarse de de los demás? si mi canal es de salseo lo que critico es que Wismichu diga no me voy a lucrar de otros y le saque 17.000 euros a un cojín de Badabun tú eres todo es que son y yo es que ya las foreras no se cortan en seis idiotas ¿vas a echar en cara a que Wismichu elimine un vídeo? ¿tú? ¿el de todos los directos sobre el foro no están? lo he puesto hoy de broma en el Twitter me ha vuelto a repetir que todos mis directos del foro no están ¿cuántas veces lo he dicho ya desde que estamos leyendo el foro esta semana? tío creo que lo he dicho casi todos los días hostia puta que están malitas y yo que son malitas de verdad que esta gente no puede ser cierto no puede ser cierto no puede ser cierto es cierto esto tío tío lo habré dicho como mil veces tiene que ser esto de un papel esto es alguien interpretando un papel porque si encima es miembro o sea encima esta persona es miembro ha visto ya el vídeo ¿sabes? tienes una cara tan dura no se me aguanto o sea que hizo ese vídeo así es de la review para quitarle hierro al asunto del tema botellazo pues supongo que como Dalas cuando sale mierda suya y de repente empieza a salir mierda que le cubre como el experimento social de la banana rancia y sobre lo de que alguien leíste hacer un vídeo pues no sé de primera tú mismo decías con tu bajada de pantalones que los vídeos los hacía porque te convencían de ello y quiero creer que ahora sigue pasando lo mismo y Dalas te come la cabeza para seguir hundiéndote en el fango ¿en qué fango me hundo? a mí nadie me anima ahora hoy por hoy a hacer ningún vídeo ahora no ¿criticas que sacó información del blog de Aracne? ¿y cuánta info has sacado tú del foro? no me digas que lo suyo está mal por ser aliades el problema no es que With Me Too haya sacado mucha info del blog de Aracne el problema es que no ha contrastado esa información que la ha soltado en muchas cosas sin pensársela y de hecho en el vídeo de mañana bueno ya estará publicando cuando estéis viendo esto en el canal secundario en el vídeo de mañana yo muestro como las propias capturas en el vídeo de Así es de la Review tienen las anotaciones del blog de Aracne o sea es que hasta las capturas mira hasta las propias capturas las coge del blog son exactamente las mismas capturas mira estas capturas son del blog de Aracne son exactamente las mismas pero no solo eso espérate a ver si encuentro la que quiero enseñaros que es lo que ponía en la captura no es una buena mira veis esto estas flechas moradas y esta interrogación y aquí otro cachito morado ¿lo veis? veis esto morado bueno ya no lo podéis ver pero vamos es del blog de Aracne es que cogió las capturas tal cual por ahora tú tienes un par de denuncias yo tengo una denuncia y creo que la voy a ganar espero ganarla de hecho ¿un par? no estás en posición de decir a Aracne que no ha sido denunciada todavía de ir preparando la guita sobre todo porque su blog recopilaba cosas no decía nada que la ensaladilla no hubiera hecho ¿qué? ¿qué? ¿que no decía nada? ¿que recopilaba? pero si lo estuvimos leyendo aquí vamos decía lo que dice Wimichu en el vídeo que no decía nada que él se mandaba fotos con menores y que utilizó a Raimito para cubrirse y muchas más cosas dice dice muchas más cosas vamos que la estuvimos aquí leyendo ¿os acordáis? que no decía nada a ver es una forera y además en este famoso videito en la descripción del vídeo todavía podéis verlo que figura en el enlace del blog de Aracne ¿en serio te sorprende? literalmente has dejado caer que has robado contenido o plagiado al blog ese sí, anómalo sé que tú como robas contenido no sabes lo que es pero te voy a decir una cosa la gente normal cita tú coges información de un sitio y citas ese sitio claro pero si yo lo que estoy diciendo es que cuando cita el blog de Aracne es porque ha cogido todo de ahí o sea que ellos ya estaban hablando antes de publicar el vídeo ya todos los aliades sabían que ese vídeo existía antes de que lo publicasen ya lo estaban hablando tío voy a coger esto de aquí de allá voy a cogerte las capturas pim pam te voy a poner en la descripción madre mía es gracioso que intentes atacar a Wismichu y su cambio dando a entender que Dalas también ha cambiado porque eso es lo que afirma Wismichu que tu amo sigue igual desde hace años pero eres incapaz de enseñar un cambio a mejor que haya hecho Dalas ¿y de Wismichu? yo no critico que uno ha cambiado que el otro no ha cambiado podría enseñaros cambios de Dalas por supuesto podría enseñaros incluso cambios míos sin iros más lejos yo creo que todos hemos cambiado lo que pasa que yo no voy todo el día cada vez que empiezo un vídeo que sepáis que he cambiado chavales que cada día me esfuerzo por ser mejor persona que ya las hamburguesas las pido veganas ¿vale? que ya las de carne no están tan buenas a mí me suda la polla quien cambie no cambie lo que yo no veo normal es que al principio del vídeo se lo tengas que recordar a todo el mundo que de lo único que cambia está comparando y dice ¿en serio vas a poner la parte sobre lo que pasó en Monistrol? porque lo de Dalas haciendo una visita a su ex-suegro está bastante más reciente que eso está comparando que Wismichu sin tener por qué va al pueblo de Dalas a la calle de Dalas a cagarse en los portales amenazando a que Dalas vaya al pueblo de sus ex-suegros a buscar a su perro está comparando eso con eso madre mía oh vas a saltarte los problemas con Auron y Jordi Wilde porque no pintan nada claro ¿qué va a pintar que tu amo tenga cada 2x3 problemas con otros youtubers? Juan Costa del Sol bienvenido y que suele empezar él como en el caso de Jordi Wilde a ver si Dalas saca ya el vídeo que dijo hace poco en Twitter que le iba a ser a Jordi Wilde y a mí me cae Jordi Wilde bien yo no tengo ningún problema con él a mí me cae bien yo me llevo bien con él pero a ver si lo saca y cuando os enteréis de la movida a ver dónde metéis Forera bueno yo ya sé lo que diréis diréis que es mentira pero cuando lo cuente ya veremos ¿sabes? es gracioso porque aquí soy incapaz de saber si manipulas o como siempre o simplemente no te enteras ese vídeo que está público de hundiendo a alguien hundido es una versión recortada que no incluye la parte en la que daba a entender que Ingrid oye no lo voy a leer porque no sé si me puedo meter yo en un lío pero esta Forera esta Forera pone aquí exactamente yo creo que no habría problema en que lo leyese pero por si acaso me lo voy a ahorrar pero esta Forera está contando aquí claramente la parte recortada del vídeo de hundiendo a alguien hundido yo la he visto yo la he visto la parte entera pero esta Forera ha visto el vídeo yo no consideraría que eso sea difamación es que no lo sé ahí no me puedo meter porque es la palabra de uno contra la del otro lo único que yo puedo decir es que ese vídeo es que ese vídeo no tiene una orden judicial de que no pueda ser publicado ¿por qué? pues porque lo ha publicado dice ¿puedes demostrar lo de que Ingrid lleva años casi a diario diciendo cosas de Dalas? porque eso es difamar y es muy feo ¿qué? ¿qué cojones? ¿qué cojones? están todos en el vídeo definitivo de hecho ¿no? y en el propio twitter de Ingrid ¿no? ¿qué cojones? mira recuerdo que en el vídeo definitivo de Dalas está recuerdo que había un vídeo que es me denunciaron los padres de MIE creo que era sí aquí también saca algunos que con esta denuncia ¿qué pasó? esta denuncia no pasó nada ya sea un año 18 de enero mira justo mira aquí lo ve aquí lo ve aquí pone alguno pero no no en el vídeo definitivo pone un montón ¿qué cojones? Elena espérate que termine ya no te vaya ahora te va ahí que está esto todo interesante espérate claro como Dalas dice que no hace ese vídeo para que le ataquen entonces que es cierto lo del título es solo para que vayan a Ingrid a mandarle memes entiendo que esto se lo cuentan a tus seguidores críos y cuela pero a nosotros no o sea para ustedes foreras en el título pone hundiendo a alguien hundido y Dalas en el vídeo dice 800 veces que no quiere que vayan a acosarla para ustedes eso es acoso entonces lo que ustedes hace ¿y qué es? cotidiar madre madre mía madre mía o sea o sea que Ingrid es un personaje público por salir en un par de vídeos de Dalas si no fuera uno de tus vídeos para seguidores de pago lo dejaba ya porque esto empieza a superar la cantidad de retraso que soy capaz de asimilar o sea que Ingrid no es un personaje público no es que sea un personaje público no es que no es anónima no es lo mismo ser un personaje público que no ser anónima ¿verdad Elena? ¿lo he dicho bien o me estoy pensando con el culo? o sea una cosa es que tú seas un personaje público que seas un youtuber que seas o por ejemplo la madre de miare que salen todos sus vídeos es bastante activa en los vídeos en los directos y en todo Ingrid en su día salía con Dalas en los vídeos en unos cuantos aparte estaba todo el día en twitter no sé qué no sé si denominarla personaje público pero anónima como ella dice no es ¿vale? anónima no era que Dalas la expuso y la sacó del anonimato no anónima no era madre mía es muy largo voy a ver qué es lo que dice de las menores aquí tengo una duda y me la ha dicho mucha gente a ver qué me decís ustedes cuando cuando Wismichu dice cuando Wismichu dice que la denuncia que le pusieron a Dalas no era a ver a Dalas lo denunció una exnovia que se llamaba Irene por lo visto Irene era no sé es una chica que sale antes de antes de esta gente lo denunció una chica según Dalas por violencia de género según Wismichu por acoso e intimidación si tu exnovia te denuncia por acoso e intimidación es violencia de género ¿no? ¿no? yo lo entiendo así ¿no? es lo mismo ¿no? o sea es lo mismo dentro de la violencia de género te pueden denunciar por agresión por acoso por violación por maltrato por tal por cual pero si una expareja te denuncia por acoso e intimidación es violencia de género ¿no? sí ¿no? ya pues ya está pues dice la forera que no que esta denuncia se la pusieron por separado dice la forera dice la forera que tengo razón en que Cristina tiene si lo dice la forera tú te callas ¿vale Elena? dice la forera atenta que aquí viene una buena también dice la forera que que tengo razón en lo de Cristina en que no era menor porque acaba de verlo en la bio de Instagram de Cristina y pone que tiene 22 y dice lástima que y pone la captura de pantalla de Dala diciéndole diciéndole ya sabes quiero una foto tuya sin ropa ¿qué problema hay en que le pido una foto a una chica con la que está tonteando mientras que sea mayor de edad? vaya pero si las conversaciones son de hace cinco años hombre si para ti el 22 de noviembre de 2015 hace cinco años dice y encima pone sé que lo tuyo no son las matemáticas ya 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 pero si para ti si para ti noviembre de 2015 hace cinco años bueno para mí hace cuatro cuatro y un mes Cristina tenía 18 cariño y él ¿cuántos tenía? 20 o 21 ¿no? madre mía pero es que me la ha puesto como un saca dice lástima que pa de hecho creo que sería legal corregirme por favor si me equivoco si esta conversación la tiene un chico de 19 con una chica de 17 a punto de cumplir los 18 seguiría siendo legal ¿no? claro que sí claro por supuesto claro sí 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 espera que me lo confirmen sí 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 claro es que aunque aunque tuviera 17 y medio vamos que tenía 18 madre mía Javi Dallas nunca le pidió foto a Cristina yo no sé si esta conversación es real o no pero vamos en el caso de que lo sea real tampoco pasa nada o sea ustedes no habéis tenido una relación de mamoneo con ninguna chica nunca pregunto ahora se pone ahora de los regalos de AuronPlay with Michu ¿entiendes que no conocerse entre sí no significa no conocerse jamás? joder menudo nivel de retraso se traen tus seguidores para ver estas gilipollas de vídeo y tragárselo o sea ella dice refiriéndose a lo de Andre Boone Aida Explore Focus y todo eso que esas chicas no se conocían entre sí que se conocieron después de los vídeos toma Forera montate aquí pedalea me vas a decir tú a mí si se conocían o no se conocían las conocía yo a ellas antes que los vídeos no se van a conocer entre ellas y yo esta tía es que no se enteran absolutamente de nada esto es queriendo esto no es que no se enteren sin querer esto es queriendo así que Prima Mar deja de ser miembro porque es un dinero mal gastado sí ya a ver qué hacéis ustedes sin mi contenido yo te digo a ti que yo pongo todos absolutamente todos los vídeos de pago y esta gente yo te digo a ti mira y está aquí ahora mismo no puedo pelar la gamba a las 3 de la mañana está aquí viendo cómo le contesto está aquí viendo cómo le contesto chavales lo dije el otro día lo dije el otro día da igual que sea por la mañana por el mediodía por la tarde por la noche y yo son las 3 de la mañana son las 3 de la mañana que tranquilamente se podían haber ido a la cama a la 1 porque se creían que yo no iba a ser directo y son las 3 de la mañana y está aquí viéndome no no veis ustedes esto que esto es para tratárselo tío esto es para tratárselo seriamente tío es una obsesión jodida jodida ella cumplió los 22 hace 5 semanas así que aunque quieras considerar que son 4 años son 21 menos 4 17 que eres gilipollas a ver si ella cumplió 22 es tiempo muerto es verdad si ella cumplió 22 hace 5 semanas quiere decir como yo ya bien sé cuál es su fecha de cumpleaños que ella cumplió 22 en diciembre vale si ella cumplió 22 en diciembre de 2019 cariño que las matemáticas bueno ni las matemáticas ni lenguaje ni natural ni nada son los suyos pero si ella cumplió 22 en diciembre del 2019 en diciembre del 2015 ¿cuánto tenía? cumplió 19 ¿no? 18 ¿no? cumplió 18 en noviembre le faltaba un par de semanas ¿no? ¿qué coño? le faltaba una semana para cumplir los 18 si era el 22 de noviembre la conversación le faltaba una semana para cumplir 18 totalmente legal ¿a qué te quieres agarrar? ¿nos quiero pelar la gamba? espérate a ver si pone algo venga no puedo pelar la gamba di ¿a qué te quieres agarrar? ¿qué pasa si le pidió fotos? un chaval un chaval de 20 a una chica a una chica de 17 bueno de 18 que le faltaba una semana para cumplir 18 esos son 18 vamos vamos que no le falte una semana dime no puedo pelar la gamba venga le doy a actualizar a tu comentario venga dime ya no me ha contestado que suba y te lo explique mejor si esperaros sentados si esperáis que una forera dio de la cara después de tanto ridículo que hacen cada día tío y ya deja de escribir estas tonterías o sea todo lo que has puesto todo lo que has puesto te has pegado un rato escribiendo un tochaco y todo ha sido basura tío todo ha sido volver a demostrar que sois imbéciles todo ha sido volver a demostrar que sois tontas y nada me ha puesto Drake mal ya está eso es lo que me ha puesto ya con eso ya me ha refutado todos los argumentos falacia de hombre de paja se llama esto bueno pues nada nos vamos a acostar ahora contestará ya cuando cierre el directo vale pero bueno ya me guardo yo el mensajito para guardarlo y meterlo en la de eso señores muchísimas gracias a todos al final hemos hecho un ratillo entretenido ¿cuánto tiempo hemos hecho aquí? coño dos horas casi cabrones ha estado bien ¿no? si Elena ya te puedes ir yo sé que esto mañana te va a costar a ti levantarte a las 7 de la tarde pero bueno gracias por estar aquí con nosotros bueno mañana no te levantes muy tarde que me tienes que contestar lo que te he mandado ¿vale? venga descansa un ratito señores nos vamos todos a la cama mañana no sé si podrás seguir esto depende como ande yo espero estar mejor ¿vale? y gracias a todos por acompañarnos momento 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 ¿es lo que haces tú pedir fotos a chicas de 17? ¿qué qué? ¿qué qué? ya está esa ha sido la respuesta estampa que la encierre totalmente ¿es lo que haces tú? ¿pedir fotos a chicas de 17? yo no pero Dalas con 20 o 21 años sí ¿qué tendría de malo? vamos que yo también cuando tenía esa edad ¿eh? ¿qué pasa? ¿es lo que haces tú? vámonos para que ella se pueda acostar también porque hasta que no nos vayamos nosotros nos acuesta a ella ¿vale? madre mía tía madre mía señores hasta mañana mía